Buenas consultorías Nos mataron con la cocina Así que ni siquiera podemos venir con mi cocina Me quedo a hacer bien Me quedo a hacer un chico Es que viste que le haces un churrasco que le llegue a un chico Aquí te ves que suena la caballera Oye, la Cami me dijo que tú haces las martejas con tomate No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cómo haces la lenteja? Un sopaño, creo. Un sopaño, mi amor. Un sopaño. Un sopaño. Un sopaño. Estábamos hablando de de cómo instruirles el arroz hecho. Y en general es que las tomates son tomates. El tomate normalmente es un sopaño. No. El avance me acabe para no echar el apollo y me cuesta el apollo. Lo que nos da el apollo y nos da el apollo. Gracias.